Buenos días, bienvenidos a Regreso a Tech EduTips. Algo que apliqué en esta semana, aprendí de un Derek Brough. Aquí está Derek Brough en Twitter, es el director del Centro para Enseñanza en Vanderbilt. Y hay un podcast, de hecho él tenía un podcast que se llama Leading Lines. Escuchaba mucho ese podcast, pero como muchos podcasts voy quitando unos, agregando otros, y descubrí su podcast por un artículo que escribió Betsy Barre. Y escuché el episodio con Betsy y con Karen Costa, un colega. Y me gustó mucho ese episodio y pues revisé los que no he escuchado. Y encontré lo de Dan Levy, que escribió un libro recientemente el año pasado, Teaching Effectively en Zoom. Y está disponible en español, luego voy a compartir sobre eso. Pero mencionó una actividad que hace Derek, y aquí en ese podcast en Vanderbilt, habla de una actividad que se llama Ready, Set, Go. O en español, en las traducciones que encontré, el que era mejor para mí era preparados, listos, fuera. Y apliqué eso a mi salón de clases el lunes. Tuve tres diferentes grupos. Y la idea es muy sencilla. Ponemos los alumnos a pensar sobre un concepto, preparar su respuesta. Y por eso el preparados. Pero no deben teclarlo en el chat, no deben decirlo. Y eso funciona mejor, es algo que funciona mejor en línea que en persona. Y entonces preparan su respuesta. Puede ser un par de minutos, en el caso mío lo hice para cinco minutos. Y preparan su texto. Yo pido que lo hacen en un blog de notas, o otro editor de texto en su compu, o su aparato. Y hacen un copiar del texto. Lo tienen ya listos, como listos para lanzar en el chat de Zoom, o cualquier herramienta que están usando. Y ya cuando veo que todos están listos, y aquí Derek menciona que piden que todos levanten su mano virtualmente en el sistema de Zoom. Y cuando yo digo, go, o fuera, lo van a hacer. Yo lo hice en inglés. Y van a soltar todos. Y todas las respuestas van a lanzar en el chat todo el tiempo. Y mis grupos eran 29, 29 y 26 alumnos. Entonces fue muy interesante que los alumnos, en lugar de juzgar sus respuestas, basados en las respuestas de otros alumnos, no existió esa oportunidad. Y el otro es que hay unos que son más tímidos, los que toman más tiempo a contestar algo. Y darles ese espacio para contestar. Funcionó muy bien. Entonces, eso es mi TechEdual para hoy. Muchas gracias, Derek, por tu idea. De hecho, la idea fue de su esposa. Aquí dice en el blog post, voy a compartir esas ligas ahí abajo en el texto de YouTube. Y adelante en darle like si les gustó ese, o subscribe si quieren ver más TechEdual Tips. Y muchas gracias por su tiempo. Estamos publicando lunes, miércoles y viernes en español. Y martes, jueves y sábado el mismo contenido en inglés. Muchas gracias, que tienen un excelente día.